Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Pito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora del universo Xbox con muchas cosas que contar pero antes le demos el comentario más votado en el video de ayer a la misma hora de Lord Pacheco que dijo mejor Xbox compre a Sega o a Konami y se refiere al video de ayer que subí donde me refería a que Microsoft quiere comprar Discord y a que Ubisoft Plus podría unirse a Xbox Game Pass y creo que Lord Pacheco lo que se refiere es que quiere que compre a dos empresas top como Sega o Konami antes de que compre Discord la verdad es que si lo compra todo, mucho mejor si lo puede tener todo, pues mejor que solo Sega o Konami la verdad es que Sega o Konami puede pasar, puede llegar a pasar pero serían también dos compras de un desembolso brutal y se tendrían que dar mucho el caso no creo que Sega ahora mismo quiera ser adquirida por Microsoft aunque puede pasar de todo, lo de Discord si que lo veo lo veo porque se está convirtiendo, ahora todo el mundo utiliza Discord por cierto, primero en el enlace en las redes sociales en la descripción tenéis nuestro Discord donde ya hay más de mil personas, así que os invito a todos a uniros a Discord a nuestro Discord oficial y bueno, veremos que es lo que pasa vamos a hablar de mucha información en este video vamos a hablar de Bethesda y sus nuevos proyectos secretos para Xbox atentos a esto vamos a hablar también de los logros de Xbox Network vamos a decirlo ya en propiedad que vuelven a estar disponibles en la app de Xbox vamos a hablar de la versión de Xbox de Outriders sus creadores han dicho que no van a tener problemas como los si los tuvo Cyberpunk 2077 y además Sega registra la marca Lost Judgment y genera lógicamente especulaciones porque parece ser que tiene en marcha una secuela mucho más oscura además hablaremos de Cyberpunk 2077 la actualización 1.2 ya estaría en fase de testeo así que bien información bastante tocha bastante importante recordad que en la fuente de la descripción aquí abajo tenéis la tabla de contenidos que a partir de ahora podéis elegir a cual de estas noticias queréis ir al momento por si no os queréis escuchar todo el video a modo de menú y bueno, reventad el botón de like pero sobre todo suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse le dais, activáis la campanita y estaréis completamente notificados y ahora nos ponemos en situación y hablamos de Bethesda y sus nuevos proyectos secretos para Xbox y es que Bethesda continúa trabajando en secreto en Starfield in the Elder Scrolls 6 atentos porque sin embargo parece que la compañía tiene algunos proyectos más en proceso creativo de los que aún no ha hablado en público de hecho un usuario de Twitter Timur222 que suele ir buscando información sobre el mundo de los videojuegos consultando los perfiles laborales de los distintos desarrolladores de la industria que ya es tela hacer eso pues nos dio a conocer la noticia tras echar un vistazo a la página de LinkedIn de Alexander Alza quien actualmente es la artista ambiental líder en Bethesda y junto a Starfield y Elder Scrolls estaría trabajando en varios proyectos no anunciados y son sus proyectos secretos y es que los nuevos proyectos podrían ser cualquier cosa desde nuevas IPs hasta nuevas entradas en otros juegos como un nuevo juego de Fallout si bien varios estudios bajo el paraguas de Bethesda también están trabajando en juegos la citación de Timur se refiere específicamente a Bethesda Game Studios que es la sección de desarrollo de juegos de la compañía de hecho alguien entre los comentarios de este hilo de Twitter ha planteado de manera comprensible la hipótesis de que los títulos en cuestión sean de menor calado de menor alcance y quizás destinados al mercado móvil por ejemplo considerando que la casa de software ya apuesta por Starfield y Elder Scrolls 6 pues podría ser sin embargo el propio Timur222 ha descartado esta posibilidad declarando que según dijo una de sus fuentes se trata en cambio de algo mucho más ambicioso son afirmaciones que actualmente no se pueden verificar y que por ello pues la máxima recomendación es esperar a que la propia Bethesda desvele sus planes de futuro quizás habrá que esperar a esa conferencia en el E3 vamos a ver cómo va transcurriendo el año vamos a ver conferencias anuncios oficiales y todo esto lo iremos siguiendo y siguiendo aquí en el canal y en el proyecto top que está por venir por cierto y ahora atentos hablamos de los logros que vuelven a estar disponibles en la app en la app de Xbox es innegable negar que la app de Xbox para dispositivos móviles es de gran utilidad para todos los usuarios de Xbox de hecho si eres usuario de Xbox y no la tienes te recomiendo descargarla sin embargo muchos de los fans acabaron descontentos con la última versión de esta aplicación debido a que por algún extraño motivo que nadie alcanza a comprender desaparecieron varias funciones previamente activas una de las mayores ausencias que podíamos encontrar en la app de Xbox para dispositivos móviles eran los logros pero como os informo Microsoft ya ha tomado cartas en el asunto y actualmente pues bueno ya se puede comprobar el listado de logros que ha vuelto a aparecer en la app así que en breve todos los usuarios podrán disfrutar de estas nuevas funciones de la app Xbox actualmente parece ser que solo un número limitado de usuarios se encuentra activa la ventana de logros en la app sin embargo durante las próximas semanas este sistema se implementará al 100% de los usuarios de la aplicación por lo que si no habéis sido uno de los escogidos pues no os preocupéis ya que no tendréis que esperar mucho para disfrutar de esta función si habéis sido de los escogidos cuando entréis en vuestro perfil dentro de la app de Xbox veréis una nueva pestaña llamada logros donde aparecen en ordenador los últimos juegos a los que habéis jugado junto con la cantidad de logros obtenidos y de donde podemos ver los detalles de los próximos logros que desbloqueemos así que atentos a esto que os puede interesar y ahora atentos nueva información de Outriders Outriders recordemos que protagonizó recientemente una fantástica noticia al anunciar que se lanzaría directamente a través de Game Pass en una familia de consolas Xbox ahora sus desarrolladores han hablado con Gaming Vault acerca de todo lo que han rodeado al proyecto a lo largo del proceso de creación y de las dificultades que han tenido que afrontar en este sentido la gente de People Can Fly el estudio polaco ha explicado que la versión de Xbox One de Outriders no tendrá problemas como si las tuvo la versión de Cyberpunk 2077 al ser preguntado por si Outriders había tenido que sufrir un proceso parecido al de Cyberpunk el director del juego Batek en Mita dijo lo siguiente no sé exactamente qué desafíos han tenido con su juego hemos visto los resultados y no son los que esperábamos pero no sabemos exactamente cómo les fueron las cosas es difícil de decir lo segundo por supuesto nosotros tenemos nuestros propios problemas que tenemos que superar y respecto a cómo se reproduce el juego en consolas ahora mismo no creo que tengamos desafíos similares por superar el director de Outriders ha concluido su explicación diciendo que el juego simplemente funciona en consolas en la anterior generación en la actual en la anterior generación simplemente funciona y en la actual están cubiertos así que no espera que tengan problemas similares a los que han tenido otros desarrolladores y para ser justos no es People Can Fly quien se ha acordado de CD Projekt Red sino el medio en cuestión que le ha preguntado esto hay que decirlo también que a veces la prensa va a machete va a machete de hecho de hecho atentos porque la actualización 1.2 de Cyberpunk 2077 ya está en fase de testeo y aquí se puede ver como los chicos de CD Projekt Red con los que yo siempre he confiado y confiaré porque conozco a la empresa y sé cómo son sé cómo se lo ocurran y sé que pues bueno van a terminar haciendo un Cyberpunk 2077 brutal y estoy seguro que la versión Next Gen va a lucir como ellos querían que luciera esto no tengo ningún tipo de duda si no es tiempo al tiempo de hecho la actualización 1.2 de Cyberpunk 2077 ya está en fase de testeo y no debería de quedar demasiado tiempo para que podamos disfrutar de todos sus beneficios ¿no? así que actualmente está siendo testeada y bueno indican que compartirán las notas del parche cerca de su lanzamiento para que lo sepamos todos los medios así que bueno esto es una gran noticia comentaros también cositas de SEGA ha registrado la marca Lost Youth Men y lógicamente esto ha generado especulaciones y es que Youth Men tendría en marcha una secuela mucho más oscura así lo ha dicho un insider llamado Toyodoyo a través de una fuente privada se ha confirmado que Youth Men tendría en marcha una secuela mucho más oscura aparentemente Lost Youth Men ha sido el título provisional para esta secuela junto con Youth Men 6C de Truth parece que Lost Youth Men podría ser el nombre final de este nuevo juego pero como ya sabéis que las empresas a menudo registran varios nombres y luego los cambian y luego al final no suelen ser puede pasar de todo así que gracias de corazón a todos por estar ahí seguiremos informando de todo y cualquier cosita ya sabéis reventad el botón de like compartid seguirnos en Discord en la descripción tenéis el enlace a nuestra comunidad de Discord seguirnos por favor en Twitch primer enlace en la descripción también seguidnos en nuestras redes sociales pero en Twitch fundamental para todo lo que va a venir porque va a venir un proyecto top os estoy avisando y no veo a la gente haciendo follow en Twitch y luego os pillará el toro así que ya sabéis gracias de corazón por estar ahí nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao suscribete mothafucka chau 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 chau